Más de 2.500 policías y alrededor de 300 soldados garantizarán la seguridad de propios y visitantes durante esta Semana Santa en Risaralda. Este plan se desarrollará a través de acciones como apoyo con el helicóptero en las vías principales, cubrimiento de rutas turísticas, servicios especiales de policía ambiental, tránsito y comunitaria. Sumado a esto, se tendrán puestos de control en las entradas viales del departamento y operativos especiales en la terminal de transporte. Se espera que en este último, 33 empresas de transporte intermunicipal movilicen desde la capital risaraldense un número superior a los 270.000 pasajeros. Hemos venido trabajando con Policía Nacional con la campaña En Semana Santa Yo Protejo la Vida. 1.450 uniformados que tienen como único propósito garantizar la seguridad de los risaraldenses y de todas las personas que nos visitan. Todas las iglesias del departamento de Risaralda van a tener acompañamiento policial, vamos a tener acompañamiento también en todas las procesiones y en las diferentes actividades que ha determinado la diócesis para el departamento de Risaralda. También vamos a trabajar de la mano con el ejército de Colombia y con el gaula militar en las vías del departamento de Risaralda. Con la campaña Viaje Tranquilo, su ejército está en la vía. Vamos a tener diferentes puntos de control, uno hacia la vía Cerritos, vamos a tener otro en la vía Condina, vamos a tener otro hacia la salida a Manizales, Medellín, con el propósito de revisar técnicos mecánicos, de que realmente la gente conozca que el departamento está blindado, revisar temas de alcoholemia, para que garanticemos la seguridad de las personas que están tanto ingresando como saliendo del departamento de Risaralda, también denominado con el plan Retorno y el plan Éxodo. Carlos Andrés Gil, secretario de Gobierno de Risaralda, le recomendó a la comunidad que va a viajar, dejar su casa muy segura y recomendarla a la policía y a los vecinos. Lo mismo, tener cuidado durante los eventos masivos católicos para que los ciudadanos no terminen siendo víctimas de robo. El mensaje es muy sencillo, Risaralda blindada para esta Semana Santa, pero también necesitamos mucho de la mano de la comunidad, que realmente trabajemos de manera conjunta con todos ustedes. ¿Cómo trabajamos de manera conjunta? Por favor, autocuidado, los que vayan a salir de paseo, para que por favor le avisen a los vecinos, le avisen a los cuadrantes para que sepan que la casa va a estar sola, para que por favor cualquier irregularidad, cualquier paquete sospechoso, cualquier actividad irregular, inmediatamente línea de emergencia 123, línea del GAULA para extorsiones 147. Necesitamos realmente que nos apoyen, que se sumen en esta iniciativa que tenemos para que Risaralda se siga consolidando como un departamento en paz, como un departamento tranquilo y que realmente nuestra principal preocupación sea elegir cuál de los sitios turísticos de los diferentes municipios que tenemos en el departamento de Risaralda vamos a visitar.